Familia YouTube, mis porterólogos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidísimos a otro nuevo video. La verdad ha sido un año bastante raro, complicado en muchísimos aspectos, pero estoy seguro de que todos nos llevamos muchísimos aprendizajes dispuestos a entregarlo todo para el 2021 y realmente afrontar el año que viene con una mucho mejor perspectiva de las cosas. Les deseo lo mejor hoy y siempre, familia. Disfruten muchísimo a todos sus queridos, a sus familiares, a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Y de verdad, pásenla muy bien, pero sobre todo, cuídense muchísimo. El día de hoy vamos a tener un tutorial, es un tutorial que me han pedido muchísimo, que es cómo sacar de meta. Lo más importante de cualquier despeje, de cualquier técnica es, número uno, conocer la técnica y número dos, practicarla hasta el cansancio. Andrea Pirlo, espero que todos lo conozcan, jugadorazo, uno de mis grandes jugadores favoritos, dijo una vez, no tienes que practicar hasta que te salga, tienes que practicar hasta que ya no haya una que no te salga. A lo mejor no era de esa manera exactamente, pero esa es la idea. De hecho, muchísimo tiempo yo no saqué de meta, comencé a sacar de meta hasta que tendría, yo que sé, 13 años, pero toda mi infancia, mi central tuvo que sacar de meta. Si a alguien más le pasó eso, por favor, cuéntenme en los comentarios para saber que no está solo, pero porque no le llegaba realmente, ni la despegada del suelo, no la llegaba a ningún lugar. Pero con la práctica lo fui mejorando y el día de hoy, la verdad es que creo que es uno de mis puntos fuertes. Pero antes, me gustaría invitarte a que me sigas en mis otras dos redes sociales que son Instagram y TikTok, donde subo contenido mucho más seguido. Y aquí si eres nuevo en el canal, si eres portero o no, de verdad te invito a quedarte, a que te suscribas, porque amigo mío estás en tu casa. Estoy seguro de que podrás aprender muchísimo con nosotros y yo a su vez poder aprender de ustedes, que es lo que más me gusta. Bueno, como bien dice el título de este video, vamos a aprender a sacar de meta en 5 pasos. Necesitamos poner mucha atención a todos y también es importante saber que lo que yo diga no es la verdad absoluta, ni nadie. Es decir, unas cosas le pueden acomodar a unos, otra cosa le puede acomodar a otros. Esto es como a mí me acomoda y espero tomes lo mejor. Y si no te acomodas, simplemente no lo tomes y busca la manera en la que mejor te acomoda a ti. El paso número 1 es dónde vamos a colocar el balón. Nosotros podemos recorrer cualquier parte de la línea de meta y elegir dónde queremos sacar. Muchas veces nos guiamos de que porque sale de aquel lado, tenemos que sacar de aquel lado. O porque sale de este lado, tenemos que sacar de este lado. En realidad no, puedes tú sacar en medio, en la esquina, tres cuartos, tú puedes elegir dónde quieras sacar. Para esto yo te recomiendo que platiques con tu delantero antes o con la persona a la que le quieres dirigir el balón o la que el director técnico te dijo, oye, quiero que saques de meta a este lugar. Entonces ya tengas practicado a dónde quieras sacar el balón. O simplemente puedes dejar que tu delantero te guíe, si se mueve hacia la derecha, tú sacar desde la derecha y si se mueve hacia la izquierda, tú sacar desde la izquierda. Otro punto muy importante es no cruzar el balón. Es decir, nunca cruces la pelota. Es decir, si vas a sacar hacia el lado derecho, nunca te pongas de lado izquierdo. ¿Por qué? Por dos sencillas razones. La primera es que si le pegas mal, si ocurre algo y le pegas mal o le pegas muy corto y le cae afuera del área el delantero, pues va a tener toda la portería para que te meta a gol. En cambio, si tú sacas del lado izquierdo, te sacas hacia el lado izquierdo y le pegas mal, simplemente das dos pasos y te acomodas. Si quieres confundir al rival, te puedes colocar en el centro y así el rival no va a saber hacia dónde colocarte y tú mandas el balón hacia donde quieras. Pero un consejo que de verdad te doy es nunca busques cruzar el balón porque pueden ocurrir cosas muy negativas. Para elegir dónde colocar el balón, tenemos que elegir una zona pareja. Casi siempre buscamos hacer montecitos o lo que sea o simplemente la lanzamos. Pero no, yo te recomiendo buscar la zona más pareja posible. Y si no encuentras una pareja, simplemente busca hacer sí un monte. Pero lo peor que podría pasar es que lo dejes dentro de un valle o dentro de una parte que quede muy debajo del balón del suelo o del nivel del suelo porque así le vas a pegar en la parte superior del balón y la pelota no se va a levantar en lo absoluto. Como segundo paso es la distancia hacia el balón. La verdad es que aquí hay muchísimos consejos. Yo personalmente lo que hago es, coloco el balón, doy tres pasos hacia atrás y uno largo hacia el lado izquierdo. Porque bueno, yo soy derecho, pero si eres zurdo, pues haces lo mismo nada más para el avesqueador. Esto es lo que me funciona a mí, pero a mucha gente le sirve más abiertos o más cerrados. Pero eso va a afectar mucho la manera en la que golpees en el siguiente paso. El paso número tres es la carrera hacia el balón. Aquí lo más importante es dar los pasos largos al principio y luego pasos cortos para medir justo dónde colocar el pie de apoyo y dar un buen saque. Como cuarto paso y uno de los más importantes viene el golpeo. Aquí hay muchos aspectos que tenemos que trabajar. Aquí hay que buscar pegarle al balón con la parte del empeine interior, es decir, la parte del empeine pero hacia adentro para que podamos meterle mucha más dirección a la pelota. Así que dónde patear la bola, tenemos que patearla en la parte del medio hacia abajo. Pero ni muy abajo para que la pelota no salga un globo y ni muy arriba para que la pelota no se levante. Tiene que ser en la parte del medio abajo. Otra cosa es dónde colocamos el pie de apoyo. Aquí hay, pues ahora sí que muchas maneras. Yo en lo personal recomiendo hacerlo en un punto medio, ni muy alejado ni muy cercano. Yo lo recomiendo hacer literalmente a un pie de distancia entre el balón y el pie de apoyo. Para esto influye mucho en la manera en la que te colocas. Es decir, en el paso dos. Porque si te colocas muy abierto, es más probable que abras más tu pie de apoyo. Entonces, por eso yo te comentaba que a mí me acomoda. Tres pasos hacia atrás, uno hacia la izquierda. La otra es, ¿qué haces con el cuerpo? Aquí yo cometía mucho el error y por eso no lo he levantado, de echar el cuerpo hacia adelante. Es un tiro a la portería. Pero como nosotros estamos haciendo un saque largo, un saque meta, tenemos que echar el cuerpo hacia atrás un poco y despejar. Aquí vienen también los brazos, que tenemos que hacer un poco de equilibrio para despejar, echar un poco el cuerpo hacia atrás y ayudarnos con los brazos. Y como último punto del cuarto paso, es completar el movimiento. Es decir, suelta la pierna. Porque muchas veces le pegamos y quitamos la pierna y no completamos el movimiento. Y eso hace que la pelota no tenga una trayectoria tan limpia. Y bueno, como quinto y último paso, me parece que es el más importante de todos y creo que es el que más se tienen que tomar en serio. Es el tema de la práctica. Como les comentaba al principio del video, saber la técnica pero sin práctica no te sirve de nada. Es como que te enseñen teóricamente cómo hacer derivadas y nunca ponerte a hacer derivadas. De verdad, lo que sí es que yo todavía trabajo mucho en las derivadas. A lo que voy es, necesitan practicar, practicar, ponerle tiempo, practicar, practicar. Enfrente de una pared, enfrente de lo que sea, enfrente de donde tengan. Ponerse a espejar y a espejar. Por favor, déjenme en los comentarios qué opinan. Espero que hayan aprendido. Pero sobre todo espero que se hayan quedado con lo último, de que debemos de practicar muchísimo. Familia, les deseo un feliz año nuevo, de verdad, que la pasen increíble el día de hoy. Y este año, de verdad, propónganse hacer las cosas de su manera, como lo vimos en el video pasado. Y vamos a hacer que este año sea tu año, amigo mío. Muchísimas gracias por estar por acá. Si eres nuevo en el canal, suscríbete en este preciso momento, déjame tus comentarios qué opinaste y sígueme en mis otras redes sociales. Sin más, yo soy Rolfo Fichardini y nos vemos la siguiente semana.